Música Buenos días niños y niñas, mi nombre es Daniela Zapata, yo soy fonaudióloga y coordinadora del programa de integración escolar. Hola queridos estudiantes, mi nombre es Natalia y soy la psicóloga del programa de integración. Les cuento que el día de hoy estamos celebrando el Día de la Inclusión y la No Discriminación, así que tendremos distintas actividades a lo largo del día. Ahora, con mucho respeto, los invito a ponerse de pie y entonar el himno nacional. Música 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 Querido colegio yo te canto y te entrego todo mi amor, porque aquí yo he crecido en tu regazo fraternal. Música En cada peldaño subiré, llevando tu emblema de valor, me alienta la fuerza del saber, que entregas con tanta vocación. Música Música En ti se cobija la esperanza, de guiarnos con amor y fe, en la ciencia y el deporte. Música Conquistaremos un laurel, tu bello paisaje es un jardín, rodeado de tanta majestad, las aves en ti se posarán, y un día sus alas abrirán. Música En ti meditaré, cuando en tus aulas ya no esté, tu calor yo llevaré, porque eres parte de mí. Música De ti me acordaré, al alcanzar la madurez, sabe Dios que te eligió para formar nuestro ser. Música 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 En el marco de la celebración del día de la inclusión y la no discriminación, vamos a realizar distintas actividades, como colorear distintos dibujos. Vamos a ver cortometrajes y además tenemos distintos invitados. El siguiente es un video animado y colorido del Ministerio de Educación. En el van apareciendo íconos, ilustraciones y una diversidad de personas con distintos estilos, colores de piel, edades, géneros, culturas y etnias. Las personas interactúan unas con otras ejemplificando visualmente lo que va narrando una locución femenina, que es subtitulada en color amarillo e interpretada en lengua de señas chilena. La intérprete es una mujer de tez clara y cabello castaño oscuro tomado hacia atrás. Viste una blusa negra y se ubica en la porción inferior derecha de la imagen con fondo translúcido tras ella. En la esquina superior derecha permanece durante todo el video el logo del Ministerio de Educación. Hola, desde el Ministerio de Educación queremos contarte sobre algunos avances que hemos logrado en materia de educación inclusiva hasta ahora. A lo largo del tiempo nuestra sociedad ha promovido la discriminación y la segmentación de personas en diversos ámbitos y por variados motivos, teniendo por consecuencia la exclusión y la segregación social. Desde el ámbito de la educación hemos trabajado constantemente para que esto cambie, buscando eliminar las barreras que impiden el acceso universal para poder garantizar el derecho a la educación de todas las personas en igualdad de condiciones. El camino no ha sido fácil debido a que para eliminar las barreras es necesario generar procesos de transformación sociocultural que impacten en los hábitos de convivencia en comunidad y dejen huella a través de un aprendizaje consciente. En este sentido, en Chile se han generado acciones para avanzar hacia la educación inclusiva. Algunas de estas medidas han sido. En el año 1813 se comenzó a permitir que las mujeres puedan recibir educación. En el año 1860 el Estado comenzó a ofrecer una educación pública y gratuita tanto a hombres como a mujeres. En el año 1985 se instaló la idea del aprendizaje como un derecho en el marco de los movimientos de educación para todos. En el año 1990 se ratificó la Convención de los Derechos del Niño. En el año 2004 se garantizó el derecho a la educación de jóvenes embarazadas. En el año 2009 se estableció la nueva institucionalidad de la educación promulgando la Ley General de Educación. En el año 2015 se promulgó la Ley de Inclusión. Estas iniciativas, leyes y normativas han permitido que poco a poco dejemos de pensar que la educación es un privilegio de algunos para entenderla de forma inclusiva, trabajando por una sociedad equitativa y respetuosa de las diversidades. Así, se ha posibilitado visibilizar y priorizar a grupos sociales históricamente discriminados y excluidos, trabajando no solo a nivel ministerial en marcos normativos, sino también con agencias internacionales, organizaciones sociales y la propia ciudadanía. Desde la educación, aspiramos a seguir avanzando con una mirada interseccional en los currículums, dando a conocer esta perspectiva integral a todas las comunidades educativas del país. Nuestro objetivo es generar un marco común para articular una política pública que garantice una educación inclusiva sin barreras. ¿Te sumas a este desafío? Logo del Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Video realizado por Pupa Estudio Creativo. Quedan pocas semanas de clases y nuestros estudiantes de octava se empiezan a despedir. Mañana es su fiesta de gala. Los invitamos a ver distintas actividades que ellos han hecho durante estas últimas semanas. Muy bien, estamos acá con la profesora Marcela Campos, profesora de Artes, que nos va a contar esta actividad. Hola, buenos días. Hoy día con los niños de octavo A estamos haciendo una instalación artística llamada Flores de Papel. Todos los estudiantes realizaron flores hechas con sus manos, con cartulina, otras con papel lustre, con goma eva. Y la idea es que también los demás cursos puedan participar y comprar una flor para regalarle a su mejor amigo o amiga. Reynando Flores de Palacio Hola. 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 ¿Estas vuelen 100? ¿Quién va a comprar? Esta vale en 100. Esta vale en 100. Esta vale en 100. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!